...y esto fue lo que precisamente nos indicaba, ¿verdad? Hugo Amari, presidente de la Federación Mendocina de Automovilismo Deportivo. Buenas tardes, Laura. Sí, mira, en horas de la mañana pudimos hablar con Federico Chapeta respecto de cómo iba a quedar la situación del automovilismo, en el cual él nos fue muy claro, nos hace responsable directamente de todo lo que va a ser esta actividad de pruebas que se va a permitir. Obviamente la Federación ha asumido la responsabilidad, así que a partir de que le dijimos que no había problema con eso, se han habilitado las pruebas, y bueno, actualmente se está trabajando para haber de realizar este fin de semana las pruebas en el ciudad de San Martín, y en horas de la noche vamos a sacar un comunicado desde Federación con el protocolo a realizar, por motivo de las pruebas que se van a realizar a partir de este fin de semana. Te mando un saludo, que estés bien. Chau, chau. Muy bien, le agradezco a Hugo Mari que se tomó su tiempo para enviarnos este audio muy claro, ¿verdad?, con relación a lo que va a pasar de ahora en adelante con las pruebas. Así ellos van a sacar un comunicado en las próximas horas y seguramente después nosotros lo vamos a compartir con todos ustedes. ¡Gracias!